La despoblación es uno de los grandes retos de la actualidad. Con el objetivo de sensibilizar sobre el potencial del medio rural, reflexionar sobre los retos de la despoblación en España y sus posibles soluciones, Amazon ha presentado el proyecto Diseñando la Repoblación, junto con el diseñador catalán Andréu Carulla en el marco del Madrid Design Festival 2024. Con Diseñando la Repoblación hemos querido reflexionar sobre el papel que juegan la tecnología y el comercio electrónico en el ámbito rural. Al permitir que las personas puedan trabajar o emprender en el entorno rural, favorecen ambas el desarrollo económico de estas zonas. Para este proyecto, el diseñador trasladó de manera temporal su estudio a Gistaín, una localidad de menos de 150 habitantes de Huesca. Su trabajo, realizado junto con artesanos locales, se expone en la instalación creada por Carulla en la institución libre de enseñanza. Cuando me propusieron esto, vi que era la oportunidad de hacer algo que trascendiera el sector de diseño y que tuviera una repercusión positiva, no solo esteticista. Entonces, la exposición lo que pretende es sensibilizar y poner en duda un poco la situación de confort que estamos en la ciudad. En localidades pequeñas, el comercio electrónico se presenta como una potencial solución para la vertebración del territorio. Más de la mitad de los españoles opina que el e-commerce ha creado nuevas oportunidades de negocio para los pequeños negocios rurales, según una encuesta reciente. Pues lo que hace como Gistaín nos aporta muchos beneficios, porque estamos lejanos a pueblos grandes y cualquier pedido que hacemos, pues en 24 horas o menos lo tenemos en el pueblo. El proyecto Diseñando la Repoblación quiere poner la mirada más allá de las grandes urbes para que diseñadores y emprendedores contribuyan a transformar la sociedad y a dinamizar los pueblos.